Hola, hola bonitas, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo así? No sé si os hace así el corazón, a mí me gusta más así. Nada, deciros que hoy traigo, como ya habéis visto en el título, un unboxing. Ha sido el mayor unboxing, o sea, va a ser, o es, el mayor unboxing que he hecho en mi vida. Entonces, contaros o deciros que lo he hecho en Craftelier, la antigua tienda de arte, y que aprovechéis estos 5 minutitos en los que yo empiezo a sacar cositas para darle a Me Gusta por aquí y a suscribiros y activar la campanita para no perderos nada, ¿vale? Dicho esto, voy a empezar por lo más grande y voy a ir como yendo a lo más pequeñito, ¿vale? Tengo que deciros que me han llegado dos tiruletas, pero que han desaparecido. Bueno, no han desaparecido, ¿vale? Pero se las han comido los peques. Una para cada uno. He hecho dos compras, ¿vale? Bastante grandecitas cada una. Tengo también mi toalla de la tienda de arte. Pedí solo una, no pedí una por cada pedido, porque al final, pues, para mí, pues, de sobra con tener una toalla, ¿vale? Nada, deciros que este es el nuevo formato que le quieren a Craftelier, que es la antigua tienda de arte. La antigua, mi tienda de arte. La antigua tienda de mi tienda de arte. Bueno, es un poco redondante, espero me habéis entendido, ¿vale? Entonces, hay, han cambiado algunas letras por símbolos. Me recuerda un poquito a lo musical, ¿vale? En plan de, vas leyendo las frasecitas y tal, y te vas recordando canciones españolas, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo lo que más uso son también pegamentos, bueno, en fin, ya me habéis visto también trabajar en tarjetería. Todo esto que es más de encuadernación, pues, se me escapa un poco, pero de tarjetería a mí me encanta, ¿vale? Entonces, me gusta mucho el nuevo formato que le han dado. Tiene también un montón de básicos, ha venido muy fuerte y la verdad que está genial. Ya me ha gustado ya de antes, pues ahora me gusta aún más. Vídeo no patrocinado, dicho esto, con lo cual es mi opinión, es mi punto de vista y, pues, pues eso. Si, si, es que no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, que no me paga nada y por decir que esto me gusta. Entonces, como me gusta, lo digo que me gusta. Lo que no me gusta también lo vais a oír, ¿eh? O sea, que os voy avisando para prepararos, ¿vale? Empiezo por las cosas más grandecitas. Me he cogido una de fiscas que corta súper bien, súper bien, bien derechito. Tiene bastante margen aquí con la extensión hasta 31 centímetros. Aparece también en pulgadas, ¿vale? Igual tiene aquí centímetros y pulgadas aquí abajo y en medio y hacia abajo, ¿vale? Yo súper contenta con la marca de fiscas. Cada vez que he comprado algo de fiscas es súper, súper, súper contenta porque la precisión de corte y el corte va súper bien. Y de aquí tiene como dos opciones, ¿vale? Una, la naranja para levantar la del corte, espera que le he echado el cierre. Una para el corte, ¿vale? Que es esto de aquí redondito que se puede cambiar y de hecho se abre, se cambia y tal y siempre hay más, ¿vale? Igual que de aquí, así, para cambiarlo, ¿vale? Simplemente quitas un disco, que está ahí, quitas un disco, pones otro nuevo y listo, ¿vale? Entonces, pues, súper fácil. Y luego nada, apretas, bajas y va girando sobre la cuchilla o cortando el papel que necesites, ¿vale? Por un lado la zona de corte que va a cortar por la línea gris, aquí que veis, ¿vale? Por donde, el margen de aquí de la línea gris y el blanco para aguantar el papel, ¿vale? Corta súper derechito y corta súper bien, así que yo muy contenta, ¿vale? Con las cuatro esquinas así para apoyar y antideslizantes. Muy bien, y aquí atrás el seguro para que no se te abra y tal y no haya problemas, ¿vale? Ya no se puede abrir, una vez que tienes el seguro ya no se abre. Bien, pues esto por un lado, luego, ¿qué más, qué más? Tengo por aquí mi cuchilla, bueno, esto es que he intentado hacer otro vídeo antes, he empezado por aquí y he dicho, ¡ay, ¿dónde está la cuchilla? He dicho, bueno, páralo y prepárate. Entonces, de ahí que esté abierto, ¿vale? Pero están por aquí. Y recambios de cuchillas de mi tienda de arte, que se abren así, para arriba, ¿vale? Y tiene ahí una ranurita para meter el pitorrillo, no sé si se ve o no se ve, pero el pitorrillo entra por dentro de la caja, ¿vale? Y luego, pues simplemente sería abrir una, que esta la tengo ya desde hace mucho tiempo. Lo aprieto bien y así no se me escapa. Y este tiene un truco, pues lo que voy a enseñar también es que aquí atrás se pueden guardar los recambios, recambios para la cuchilla. Esta la tengo desde hace un montonazo de años, ¿eh? La hice, la compra esta la hice junto con las primeras tintas de Distress en la feria de Scrap de París, ¿vale? Entonces, contaros que he cogido tintas de Lora Bailora, ¿vale? He probado ya estas cuatro, que son de la colección Baby M2 y Baby M1, ¿vale? Esta es el Baby M2 y Baby M1, ¿vale? Los colores son Moflete, 489 Moflete, 863 Cacahuete, 621 Menta, 697 Universo. Y luego, por otro lado, el 868 Sofí, 895 Nala, 652 Dudu y 906 Dumbo. Voy a ir a por una para que así tengamos los cuatro, ¿vale? Estos dos son Cacahuete y Moflete, Cacahuete y Moflete, y por aquí tenemos a Universo y Menta, ¿vale? Voy a probar estos. Pues bien, ya estoy aquí de vuelta, vamos a probar la Dumbo. Ahora, quiero enseñar que tiene así como textura de tela, ¿vale? Para lo que es impresión y tiene una almohadilla así, es chiquitito. Pues este sería el Dumbo. Y ahora vamos a probar Nala. Vamos a probar a Sofí. Es súper, súper suave de pasar las tintas, ¿vale? Y por aquí tenemos a Dudu. Súper suave. Son súper suaves. Y creo que para la colección van a ir súper bien, ¿vale? Os enseño estas cuatro y os comparo con estos colores de aquí. Que le van genial. Y el contraste... Súper bonito. Y estos dos también combinan súper bien. Es que en general, cualquiera de las combinaciones posibles entre ambos, creo que le van súper bien, ¿eh? Es que, depende del efecto que le quieras dar, creo que van súper bien, ¿eh? Estoy poniéndolos cerca para ver, fijaros. Si queréis algo un poquito más suave, ¿vale? Si queréis algo que dé más contraste con oscuro y clarito, la verdad que súper, súper bien. Pues ya hemos probado las tintas, ¿vale? Y tengo que deciros que son tintas... Os lo voy a leer, ¿eh? Desde la página de lorabailora.com, ¿vale? Que dice... Limpia tu sello asegurándote que queda completamente cubierto. Comproba la posición en la que deses estamparlo y estampa con firmeza sobre tu proyecto. Limpia el sello utilizado con una toallita o con agua y jabón. Guarda las tintas de lejos de la luz y a altas temperaturas. No deja residuos y la estampa haciendo pierde color con el paso del tiempo. Y luego en características... Te dice, bueno, el tamaño, modelo, cantidad... Dice, no resistente al agua ni permanente. Se recomienda utilizar sobre superficies porosas como papel no estucado. O sea, quiere decir que... Bueno, cartulinas así en blanco... Pues cartulinas normales, ¿vale? Estándar. Va muy bien. Pues bien, dicho esto, información útil sobre las tintas. Las voy a recoger por aquí en un ladito. Y vamos con los diecats de Lora by Lora que son un puro honor, ¿vale? O sea, seguramente se me pase de enseñaros alguno y algunas frasecitas. Pero bueno, la estrellita la voy a dejar ahí que está un poquito con electricidad estática, ¿vale? El día que nos conocimos os voy a poner el... No sé si se ve o no se ve, no lo veo. Mi primer diente. Abrazos que lo son todo. Bueno, frasecitas en el parque y tal. La hora del baño. Infinitas veces infinitas tarjetitas así más bien. Grandes citas. Hay tags. Hay palabras con dorado, por ejemplo. Primeras sonrisas. Juntos. En fin. Que hay un montón... Uy, que se me iba a ver. Hay un montón de cositas así, ¿vale? El planajo, por ejemplo, tiene doradito. Abrazos que lo son todo también. Y la hora del baño también tiene doradito, ¿vale? Me parecen súper bien, ¿vale? Nuestro hogar. Me encanta jugar. Un montón de posibilidades y un montón de opciones para luego decorar el álbum en mi caso, ¿vale? Álbum o diario de bebé, no sé. No sé con qué es lo que voy a hacer ni cómo voy a hacerlo, la verdad. Ya os iré contando por las redes sociales o bien en el grupo de Facebook de tutoriales de scrap, mixmedia y tarjetería o bien en mi Instagram de irenca-decora, ¿vale? Si queréis ver más cositas o más de cerca, pues iré poniendo así más cositas y tal, más fotos para que lo veáis de cerca, cómo va avanzando el proyecto. Perdón. Y luego tengo por aquí que me parece una idea súper súper chula y la voy a probar, por ejemplo, aquí en este trocito, ¿vale? Y es que cuando tú pegas algo, ¿vale? Y se seca o no quieres que quede ahí el pegamento, ¿vale? Por ejemplo, has hecho una página encima de otra y se te ha escapado un poquitín el pegamento, ¿vale? Yo quiero probarlo con las dos cosas. Entonces voy a dejar esto aquí preparado. Para que de aquí a un rato probemos las gomas tanto en pegamento seco, y por pegamento seco me refiero a este que estoy poniendo ahora, de doble cara, como pegamento normal, ¿vale? Entonces voy a dejar estos dos aquí que se sequen y luego lo último lo vamos a probar, ¿vale? A ver qué tal va, tanto con líquido como con cinta doble cara, ¿vale? Que esté bien pegadito y luego vamos a probar, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal va con ambas. Por aquí tengo uno de Ecopark, un stencil de Ecopark, de estrellitas también con el tema este de los niños, creo que, bueno, niños, de bebés, creo que va muy bien. Es una marca que a mí me gusta mucho Ecopark, ¿vale? Tienen colecciones de vuelta al cole, de otoño, de, bueno, en fin, de papeles, a mí me chiflan Ecopark. Y os voy a ir enseñando poquito a poco lo que he cogido. Tengo por aquí las de color, ¿vale? Para coser, para hacer algún, de alguno de los dibujos, ¿vale? Para ir dando como puntadas, además tiene puntadas con los colores en alguno de los papeles, con lo cual creo que el tema costura le va a ir muy bien, le va a ir muy bien a esta colección, ¿vale? Os enseño estos papeles, pero que sepáis que ahora voy a coger otros formatos de papel que son iguales, ¿vale? Pero que, pues eso, cambian simplemente el formato, a lo mejor son 12x12. Este, por ejemplo, tiene frasecitas más pequeñas que las otras, ¿vale? Aquí los meses son más grandes para poner los meses y luego viene hasta un año, ¿vale? Podría haber puesto 12 meses, pero un año me parece súper correcto también. Entonces, por aquí, por ejemplo, ¿veis? Tiene como punteados y en su página web también tiene para hacer punteados, ¿vale? Los vende también para hacer los números, para letras, para corazones, estrellas... En fin, súper completo, la verdad, ¿vale? Este para como de medir, las hoquitas que me encantan, con la leche. Este es súper sencillo, pero muy resultón, con estrellitas, con frutas, con puntos, corazones, ¿vale? Entonces, se le ve que se le ha puesto mucho cariño a esta colección, se ve que lo ha pensado y lo ha hecho para alguien muy cercano, ¿vale? Entonces, se aprecia, se ve y, hijo, la verdad es que es súper bonita. Dicho esto, diréis, ¡Wala! ¿Te has pasado? Sí, me he pasado, pero quería tener todos estos papeles, estos formatos, ¿vale? Estos son a doble cara, 18 papeles, 26 diseños. Las tiras de aquí, chiquititas, se pueden usar perfectamente, ¿vale? Como para hacer alguna palabrita así en vertical y aprovechar y recortar, por ejemplo, o para simplemente hacer alguna separación, algún bolsito pequeño, poner un tag, bueno, en fin, muchas, muchas opciones, ¿vale? Siempre ya sabéis que los recortes en el scrap son súper, súper versátiles, se pueden usar para lo que cada uno quiera, ¿vale? Entonces, 18 papeles, 36 diseños, estos son a doble cara, ¿vale? Este viene sin diseño por el otro lado, por aquí. Os los paso así más o menos rapidito, es el mismo, pero más grande, con lo cual se pueden apreciar mejor. Los animales son una maravilla. Y deciros que tenía también los recortes para hacer ropita, pero me lo estoy pensando y si acaso al final de cuando tenga ya el álbum y lo tenga organizado, me lo pensaré si los cojo o no los cojo porque ya, como veis, se me ha ido bastante en el material, ¿vale? Pero quería tener algo muy especial, quería hacer algo muy, muy especial. Estos son más grandes, ¿vale? Estas son palabras más grandes, que luego con tijerita pueden salir fácilmente otras opciones y más palabras. Por el otro lado es uno de los básicos, que los básicos también los he cogido, con lo cual los meses son más chiquititos, por ejemplo, o los veo yo más pequeñitos que los que os he enseñado, en el otro formato. Este es mucho más grande, lo de coser, por ejemplo, aquí si quiero coser algo, pues quedaría mucho mejor, por ejemplo. ¿Vale? Hojitas. Por aquí, fijaros, si cogéis algún troquel de estos de ropita, ¿vale? Y luego le pasáis, por ejemplo, por aquí, quedaría súper mono porque ya te sale el dibujito hecho, ¿vale? Y esa era mi duda, digo, no sé si cogerlo o no cogerlo, digo, bueno, voy a ir creando poco a poco y según vaya necesitando, lo podré ir añadiendo, ¿vale? Entonces, el de las hojas, que me encanta. Las florecillas estas, las hojitas, marrones, azul, rosas. La verdad que van muy, muy y muy, o sea, van muy acordes con los temas infantiles o con los colores infantiles de ropa que hay actualmente, ¿vale? Entonces, esto sería una de las colecciones que venían todas juntas con un plastiquito y estas son a doble cara, ¿vale? Estas son de 30 por 30, 30 y medio por 30 y medio, si no me equivoco, y son a doble cara todas estas, ¿vale? Luego, la misma colección, la misma colección, que os lo voy a hacer así más rapidito, y os voy a enseñar solo las que no son novedades, es esta, pero esta es una por cada página, ¿vale? Entonces, os los enseño así súper rapidito porque es exactamente lo mismo, pero simplemente a una cara, ¿vale? Para poder aprovechar y pegar encima de cualquier estructura y tal y no perder la otra cara. Ahora, que como yo soy nueva en esto de los álbumes, me he dicho, no sé si voy a querer utilizar de doble cara o de una cara, digo, a las malas hago dos, uno para cada uno de mis peques y ya está, o sea, que material no lo voy a desperdiciar y no lo voy a guardar en un cajón porque me dé pena, o sea, la idea es darle vidilla a esto y que salgan cosas chulas, ¿vale? Y si no, para tarjetas, para felicitar, para, no sé, un montón de historias. O sea, veo, veo, la veo con mucha versatilidad, se dice, la veo muy versátil, ¿vale? Porque, por ejemplo, diseños así, que son más, diseños así, que son más repetitivos o de hoja entera, no tienen por qué ser exclusivamente para bebés, entonces, me gusta, ¿vale? La veo muy tierna, la veo muy tierna y con mucho amor. Bueno, papel velum doradito, fijaros, qué pasada, diréis, para San Valentín, sí, bueno, pero la idea no es para San Valentín, ¿vale? Pues siempre que vemos corazones es como San Valentín, sí, pero, ¿vale? Entonces, no sé, me gustó un montón, me gustó un montón y se le ve espesito, ¿vale? Que yo pongo la mano aquí debajo y me cuesta un poquito verlo, ¿vale? Entonces, pues ya os lo contaré, qué tal. Y este, que son los básicos, que he dicho, digo, pues para cambiar e intercalar unos con otros, pues tiene 6 y 6, 12 colores. Yo creo que se parecen mucho a los que hemos visto antes, a lo mejor no son exactamente los mismos, pero, por ejemplo, este y este sí que se parecen. Y por aquí, cremita, no, cremita no, menta sí, yo diría, está entre uno y otro de menta. Y de los otros, por ejemplo, mira, este sí que es este, este es más oscuro, es como tirando más a gris. Menta, por ejemplo, aquí yo diría. Y por aquí, color moflete, yo diría, sería entre este y este, entonces tampoco es que sean... Y color cacahuete no lo veo, así color mostacita no le encuentro, ¿vale? Pero que, nada, son 12 papeles, 24 diseños, como vienen sueltos no los quiero abrir para que no se pierdan, las esquinas no se estropeen y tal, entonces, bueno, pues para verlo, ¿vale? Vamos a empezar con el que está seco, es súper finita y es blandita, es rugosa y es blandita, se me hace raro con una goma de borrar, ¿no? Y... No, creo que sí, creo que está bastante bien. Y lo dicho, luego una segunda pasadita, por si las mojas, para terminar de quitarle el pegamento. Yo diría que sí. Y en el del mojado, es que no está todavía muy seco, la verdad. Para probarlo. No, es un pegamento, si tengo la coda hecha, ya debe estar mojado, todavía no estaba del todo seco, o para mojar, según lo echas, hay que esperar a que se seque mejor. Porque aquí, por ejemplo, me ha levantado el papel. ¿Vale? Entonces, igual he sido yo que he sido bastante impaciente, para lo que es el seco lo ha quitado súper bien. ¿Vale? Pero para este se ve que estaba todavía el papel mojado, lo que fuera, y en la que iba a quitar el pegamento se ha levantado ahí un poquito también el papel. Súper, súper contenta con todas las compras. Deciros que espero traeros pronto un proyecto muy cuqui. Muy hecho con muchas ganas, con mucho amor, con mucho corazón. Y que os guste, por lo menos que os guste, o que os inspire, o que... Porque bueno, yo no soy ninguna experta, ya sabéis, en hacer álbumes. Pero bueno, este lo voy a hacer con mucho cariño, o con un cariño y un amor muy, muy especial. Así que nada. Dicho esto, nada, os espero pronto. Suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Y nada, si queréis seguirme en las redes sociales, en el grupo de Facebook de tutoriales, de scrap, mix media y tarjetería, por ahí estaré. Y deciros también que en Instagram, si puedo evitarlo, lo veréis por aquí arriba seguramente en las redes sociales y demás. Irenca barra baja a Youtube. Así que nada, encantadísima de que estéis por aquí. Sois geniales, la verdad, si habéis llegado allí sois geniales, sois únicos y únicas. Y que se os quiere un montón, cuidaros muchísimo. Un abrazo y un besito muy, muy gordo. Adiós.